Contamos también porque el Departamento de Salud de Illinois y Iowa investiga si las ensaladas de McDonald's podrían estar vinculadas con un parásito que produce enfermedades intestinales. En Illinois se han presentado cerca de 100 casos desde mediados de mayo, mientras que en Iowa van 15 desde finales del mes pasado. La gigante de comidas rápidas dijo que voluntariamente dejó de venderlas en sus restaurantes. Bueno, McDonald's está contribuyendo con las autoridades para investigar el brote. Por precaución hemos decidido voluntariamente dejar de vender la ensalada en los lugares afectados hasta que podamos reemplazar al proveedor de esa lechuga que utilizamos. Ha dicho en un comunicado un portavoz de McDonald's, Terry Hickey, ya que eso es un problema que afecta a muchas personas.